Hola, le doy la bienvenida a la experiencia de Detroit Soy un androide y estoy a su servicio Ok, what? Pero antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes para optimizar su experiencia Ok, o sea, ¿para qué concha queremos subtítulos si habla en español, no? Bueno, por las dudas sí, por las dudas sí, por las dudas sí Aparte nunca... Ajuste la configuración de pantalla Ok, apenas sea visible Esto es mentira porque nunca termina siendo apenas visible Es una mentira, es una estafa Apenas visible Y yo lo sigo viendo No sé, qué sé yo Ahora elija su perfil Dale, pa No, no, pará, experto, no, casual Yo soy un jugador casual que viene a chilearse Todo listo para empezar Detroit Recuerde, no es tan solo una historia Es una película Es nuestro futuro God ¿Y el futuro nuestro también? 15 de agosto del 2038 God, el futuro duro Me encantaría poder hacer eso con las manos Solamente porque me satisface una banda Llegó el negociador Se lo repito Llegó el negociador Ah, jugoso Muévete con las teclas Uy, amigo Le recuesta Chat, ¿se ve así? ¿O le estás recostando a mi PC, amigo? Este juego no tiene sentido Los gráficos que tiene O sea, me estás comiendo PC O sea, va a morir ¿Escuchen cómo respira mi PC? Probablemente no lo escuchan Pero hace Pará, a ver Límite de FPS ¡Ah! ¡Esto me está cagando! Era el límite de FPS Que está en 30, boludo 30 es como, no sé Mi abuela en la PC blanca Juega en 30, ¿entendés? Ok, a ver Aplicamos ¿Ves? ¡Oh! Sí que me lo tira Coger ¿Quién llora? Claro, este ya es un cyborg duro Philips John Philips Caroline Y Philips Emma Supongo que es, bueno, su familia, claramente Pero no sé si es del protagonista O de otra persona, a ver Ok, ¿me bancan? Sale mando Listo El mandito A ver Tuki-tuki Atrás En teoría es más fácil con el joystick Así que lo voy a jugar así Creo que tienen razón, ¿eh? Ah, ¿ves que no era la familia de él? Por eso no me pareció conocida la cara Tranqui Es como una persona de verdad, probablemente Encuentra al Capitán Allen Mandé un bolsado de redos para consultar ¿Ok? ¿God? Claro, porque somos un androide, amigo Entonces vemos todo God ¿A dónde se fue? Ok, sigue ahí Tiene la voz de Freezer Nombre del divergente Comportamiento del divergente Shock emocional Código Nombre del divergente Supongo ¿Conoces su nombre? No tengo ni idea ¿Eso qué importa? Requiero información para determinar el mejor procedimiento Decime su comportamiento ¿Sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? Mira Solo importa salvar a la niña Así que o te encargas de ese puto androide ya O lo hago yo Ey, ahí te falta ética Probabilidad de éxito 48% Deduce lo que pasó Salva a la rehén a toda costa Ok, bebé Lo voy a hacer No tenés más información Hola Deduce Registra la habitación de la rehén A ver Ah, esta es la casa de la niña Ok, ok Ya entendí Caía re tarde Pero no vayas para un lado Para el otro Mamá huevo Date la vuelta Ahí está Ok, la tablet para jugar al Clash Royale Eh... Reproducir Una increíble Lo usaba como un juguete La verdad que por ahora El androide se está cayendo bastante a pedazos Porque no sé cómo escuchar esto Ok, ahí lo hice God La niña no hizo los disparos Claro, porque estaba con los auriculares ¿Qué más? ¡Ah! Me cagué todo Pelotudo Estúpido idiota Ok, mirá para acá No te echó que la pare, bebé hermoso God Ok, la sala El living está hecho mierda Uy, uy, uy Analizar El agente de policía pertenecía Utiliza el joystick derecho para mover el cursor Ok, hay que encontrar pruebas En el cuerpo Hay sido agente de CART No hay nada más Acá Ok, esta es la herida de bala Calibre 355 Perforación de ventrículo derecho Hemorragia interna Dos de tres pistas analizadas La mano probablemente Stiffnato de plomo Sulfuro De antimonio Solo un disparo Reconstruir Opa ¡Epa! 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 ¿Ves? Ahí está el disparo de bala Entonces Entró Tucson Lo vio Tuki Le disparó una vez Lo mataron Pero llegó a disparar una vez Ok, acá hay un suceso Bien La rehén presenció el tiroteo Uf Mal ahí Ok, le disparó Y ahí hay una nueva pista La pistolita Arma localizada Nice Ah, información encontrada Probabilidad de éxito 56% Pero ¿por qué tan poco porcentaje? A ver, analizamos esto No ¿Qué hace? Ah, porque es un androide Claro, es verdad Ey, está a godo Hacerlo con un androide, boludo Ahora que me puedo pensar Posta que es el futuro Seguramente la vamos a reflashear Con este juego, ¿eh? Ok, vamos a salir Me cagué todo, boludo Salva a la rehén a toda costa No te acerques más O saltaré No, no Por favor Te lo ruego Ese es el androide Le decía el nombre ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti Tienes que sacarte de esto Hay muy poca probabilidad de éxito Gánate la confianza del divergente Acércate despacio Ok, voy despacito Tranquilizar a Daniel Me cambio de lugar, ¿ok? Emma y tú No, tranqui, bro Es igual que todos los humanos Ah, eso era para verlo Ay, soy un pelotudo Realista, agresivo, comprensivo Hay que ser muy comprensivo No, no, hay mucho que aprender de la vida Bancá un toque Eh, realista No, pero realista de otra forma Tiene que ser realista de otra forma ¿Cómo se nota que es un androide, amigo? Le falta una banda de Yo quería ser realista, pero de otro tipo Amigo, se va a tirar Se va a tirar, amigos Es que No sé si tenía que salir Por ahí tenía que juntar más pruebas todavía Para seguir Para poder negociar Pará Estoy aprendiendo Si yo muero Ella muere ¿Oíste bien? Pero no se trata de ganar, pa Ya no resisto más ese ruido Las que ese helicóptero se vaya Acepto Porque si no, no van a poder negociar Hay que tranquilizarlo a toda costa Última oportunidad Confiar Confiar Eso, eso Quiero que todos se vayan Y quiero un auto La dejaré ir cuando salga de la ciudad Ok, llegaron a un compromiso Eso es imposible, Daniel Deja ir a la niña Y te prometo que no saldrás Pero se le dije que sí Tranqui, pa De acuerdo Confío en ti Ay, no sé Tengo miedo ¡Salvada! Amigo, ¿por qué se me pone la pausa? ¡No! ¡La re cagó! Veníamos bien Pero bueno, por lo menos se salvó La chica porque es un androide este No me digas que va a disparar ahora En su última instancia de vida Yo no te mentí Fue el pelotudo que no siguió mis órdenes Yo no te mentí Misión cumplida Bien hecho, soldado Este es el esquema de desarrollo de acciones Aquí puedes revisar las trayectorias que has seguido Ah, God Tuki, tuki Claro, ¿ves? Estas son las cosas que hicimos Y supongo que saldrá si lo hicimos bien o mal, ¿no? O algo así No sé Es que misión cumplida Tiene que ser que lo hice bien 5 de noviembre de 2038 Ok Está iniciando el sistema Y aquí han habido componentes God Yo quiero uno Precio Amigo, es God Porque claro, es un androide No es una persona Y te cocina Te limpia Te lava Y vos disfrutás tu vida God Quiero precio urgente Ah, sí A X400 ¿Sería Daniel reformado? Cara Cara Mi nombre es Cara Ah, ok Soy cara Bueno, voy a aprovechar para Voy a aprovechar para dejar la presentación Y me voy a ir a buscar algo para comer Porque quiero jugar y comer, ¿entendés? Ahí vengo Miren lo que tengo God God Pero no estaba jugando con cara No sé, amigo Estoy jugando con todos los personajes del juego a la vez Ve a la tienda Pinturas Bellini God Eh, está lindo el lugar Como que muy tecnológico, ¿no? Tipo, mira esto Es una parada de autobuses de androides Nah, increíble Ah, no es un parking Acá estacionás tu androide favorito Uy, panchos Igual la salchicha tiene una pinta de nefasta O son los panchos eso Eh Iba, se iba chocando todo Se van escuchando En el ambiente se van escuchando como Las, las cosas que opinan sobre las máquinas Y sobre todo Ah, es acá Buenas ¿Qué tal, co? Bellini Paint Identificación verificada Nah, terrible Aquí está la orden 847 Son 63 dólares con 99 Por favor, confirme el pago Pago confirmado Iniciando la base de datos El pago ha sido confirmado Increíble Transacción completada Quiero uno de estos Sería God, amigo Me iría a buscar las cajas de Naruto Los unboxing Ay, sería God, amigo Le pagaría Iría, iría a Estados Unidos A buscarme las cajas ¿Entendés? La parada del auto Ah, toca volver a la parada Ok Vuelvo a la parada Es muy eso, boludo Muy esceno Como con mucha escena Y todo eso Es bastante God Acá está la parada, ¿no? No, está ahí Ese dron que llevaba, boludo Uy, cuidado Uy 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 Sí, me levanto, pa Soy una máquina Soy una máquina No siento Se levanta Se levanta de vuelta No irás a ningún lado Te vamos a partir Ese culo de perra Destruido Páslo Para, tiene que estar automatizado Para cagar a piñas También Suficiente Tipo Mal Porque saca una banda de trabajos Es verdad eso, eh Te hace todo God Pero claro Reduce una banda del trabajo A gente que por ahí No puede tener un trabajo Decente, ¿entendés? Eso la baja Es muy loco Pero Maneja toques muy reales O sea Pero es como muy Como real Podría ser el futuro Incluso el que creó esto Debe haber Maquinado eso Una banda Arra God Se quedó pensando Creo, eh Se quedó pensando Me parece, eh En el encuentro ese Es que el problema Con las máquinas Lo que suelo ver De películas No porque yo sea Un científico, ¿no? Pero Lo que suele pasar Con las máquinas Es que después Como que empiezan a aprender Y sí que empiezan A guiarse por su cuenta Y es como si estuvieras Creando personas Al fin y al cabo No máquinas Llega un punto Que la perfeccionás Tanto a la tecnología Y todo Que incluso Tiene las más actitudes Y todo Que un humano O se O se Llegaría a ese punto ¿Entendés? Entonces sería Más problemático Al fin y al cabo Ahí está cara Esa tiene pinta De que es la protagonista Duro, ¿no? Y junto con el otro De androide Ah, claro Porque es la que va a cuidar A la hija de este Entonces eligió A cara De todas las que había Perdón Me di la vuelta Sin querer Estoy teniendo problemas Mi sistema Está fallando Tiene pinta de ser Haces las labores Del hogar Lavas, cocinas Y cuidas a Lo sabía, boludo Yo ya Lo sabía, mi amor Te juro que ya Verle la cara Me decía Ok, este va a ser El típico Que repudia Todo lo que haces El típico HDP El verdadero El típico Codiasa La primera La primera frase Que escuchás Mantén pulsado Ok, perfecto Mira alrededor Tareas urgentes Tareas urgentes Tareas opcionales Claro, porque tenemos Que trabajarle Increíble Qué bueno que soy Un androide Y no siento Porque si no Ya se hubiera comido Un bife Depende de lo que necesites No, tiraste los platos O son descartables Ok Ok Ultiramos Caja de pizza Limpia la cocina Ok Qué más queda Pará, voy a ver con esto Igual me va a retar Si la Ves que es que Tiene cara de Quiero otro padre Encima está con cara de feliz Va así Recoge el cuarto de todo Y la verdad Me dan ganas de estropearlo De juntarlo Ah, ¿te gusta tu guitarra? A ver el cajón Pastillas Supongo que sea la pastilla De el estrés O el comportamiento O la cosa ¡Eh! No veo la pistola ¡Agárrala! ¡Agárrala! Se pone a hacer la cama Y tiene una pistola En el mueble Nah, esto es increíble Eh, ya he terminado Con mi trabajo Por favor Déjame irme ¡Bue! Agarrar la pistola Y pegarle un Tres tiros en la espalda Limpiar el baño Ok Ya está, ya lo hice ¿Tan rápido? Esta debe ser la habitación De la niña, ¿no? Ahí está Solo quiero arreglar Tu habitación un poco Serán dos minutos Está retraumada La pobre niña Boludo Alice en el País de las Maravillas Por supuesto La chica se llama Alice Y está, mirando Leyendo el libro De Alice en el País de las Maravillas Ah, terrible A ver Ventila la habitación Ventilar ¿Y eso? Ah, desbloqueé un día Algo ¿Qué dijo? ¿Qué desbloqueé? No sé, pero había algo Me marcó algo ahí Pero ahora está jugando chilling Ok, ya terminé eso Y ahora Dibujitos Tuki-tuki Encima es como que Dibuja dibujos felices Al parecer te gusta leer Va teniendo ética De a poco la chica Se va convirtiendo En una mano Clave Ya me cae bien Ventilo Ventilar Ventilar Limpiar el desorden Voy Práctica Amable Tenés que ser amable Tal vez podamos volver a hacerlo Nombre de cara Sí, nombre Porque tenés que presentar No le preguntes de la madre Porque la vas a intimidar Pregúntale ¿Qué te gusta? Intereses ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Tus comidas favoritas? Eso me serviría mucho Ok, ¡deja de preguntar por la madre! Le voy a decir Parece callada Espero no asustarte Ah, bien Lo dijo con ética Igual Bien, bien Aunque yo no le diría Que está callada Pensé que le iba a pegar Una cachetada No sé Pensé que se iba Compartar Le doy una llave Ok, yo le hubiera dicho Dejarla en paz Pero no sé Al fin y al cabo Termina siendo un poco Un juego, ¿no? Entonces No puedo hacer Lo que haría En la vida real Literal Porque si no No sé ¿Opa? Un trébol Una foto Raro ver una foto real En un juego Que tiene gráficos No sé si me explico Porque claramente Es la familia Ahí están Los dibujos feos Claro El padre Supongo que ahí Le está pegando A la madre Imagino ¿La mató? Guardá rápido Boludo ¿Se va a venir el otro? ¿Era cara? ¿Era la androide? Ah, ok Pensé que era la madre O sea, yo no me concentré En el azulcito Del cuerpo Que era como El azulcito este así Que tiene el cuerpo El androide, ¿ves? Claro, pero Debe ser exactamente Lo mismo que Le hizo la madre Entonces Refleja las actitudes Del padre con la madre En el androide, ¿entendés? Sí 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 No Se habrá dado cuenta Habrá caído Lo siento Lo siento Lo siento Ay, se dio cuenta Un monstruo No me lo puedo creer Y lo dudo Lo dudo demasiado Tu amor no llega hasta acá Lo peor no es eso, amigo Lo peor Es que El juego Son situaciones Muy comunes Entonces es como Es un poquito fuerte Ok, ahora volvemos con este Ah, está la casa del androide Para mí este se quedó pensando De que lo amenazaron Para mí este Lo mirás Y la mirada dice Ok, estoy pensando En ese momento Ve al piso de arriba Ok, voy Increíble Tardé tres días En abrir la cortina ¡Opa! Buen día Buenos días Son las seis de la mañana Cielo parcialmente nublado Con doce grados Ocho 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 Con una alta probabilidad De lloviznas en la tarde Este día está perfecto Para quedarse en la cama No 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 Exacto Soy full androide Ok Tuggy Permítame su brazo Por favor Carl No No Acabo de abrir los ojos Y ya me vas a poner a sufrir Respira profundo Inhala Exhala Los humanos somos máquinas Muy frágiles Nos averíamos Fácilmente Requiere mucho esfuerzo Para seguir funcionando Mal Los tatuajes es como Yo en el futuro ¿Qué le pasó a tu ropa? No No es nada Viejo con tatuajes No se ve tanto en esta época Pero en 2030 y pico Son unos idiotas Se va a ver bastante Creen que pueden detener el progreso Atacando a unos cuantos androides Ese detalle es clave Espero que no te hayan hecho daño No No Solo me zarandearon Carl Estoy bien Eso es Lo acompañaré al baño ahora Ok, vamos ¿Ah, le voy a alzar a la upa? Gold Ok Alzar a la upa fue un poco incómodo Tendría que tener una silla de ruedas Está la comida No, re perturbador del juego Ah, ahí estaba la silla Ok Era re turbio el mundo Estaban todos los androides Con el tenedor en la mesa Esperando ¿Cómo rebotan esas nalgas? No, no es necesario Más si le da el sol como de costado ¿A dónde le tengo que llevar? ¿Abajo? Pero acá me caigo Ah, mirá lo que tiene, boludo Eso lo vi en un juego, creo O era una película Creo que era una película Ay, no me acuerdo, amigo Pero era God Eso es God A ver Vamos a marearlo Hicimos un poco de cardio ahí Eh, se me pausó Ya me escupé de cara ¿Ahora qué hago? Busca algo que hacer ¿Ok? ¿Con mi vida o en la casa de Marcus? Televisor apagado Lo reapagó La raza humana es deprimente Llena de avaricia Estupidez y violencia Cinco mil años de civilización Para llegar a este punto Marcus lo sabe todo Gritalo, rey Que los de atrás no te escuchan Jugar Ah, ¿puedo jugar? God ¿Te usan? Marcus parece el actor de Del de El hombre araña Del duende verde ¿Quieres jugar a G3? ¿Te imaginas que es? Porque ¿Te imaginas que es? ¿Y me suena de ahí? ¿De ahí? ¿Verdad que estoy comiendo? Eh, eh, gana No, tengo que empatar Para que estemos igualados Y que me valore como androide ¿Qué empate tan curioso? Mmm Mmm Eh, mentira, ¿verdad? ¿Es verdad? Bueno, sé que no le gusta perder Pero Tampoco le gusta cuando lo dejo ganar Exacto Me pareció que un empate Era lo más honorable Para ambos ¿Viste? Te lo dije Empatar era lo mejor Un día ya no estaré aquí Para protegerte Tendrás que cuidarte solo Y tomar tus decisiones Decidir quién eres Y en quién te quieres convertir Este mundo rechaza Quienes son diferentes, Marcus No dejes que nadie te diga Quién debe ser Voyamos al estudio Ok, voy Clave, ¿eh? Vamos de a poquito Pillándole el Epa, epa La luz ayuda Ah, no Terrible coso para pintar tiene Terrible galpón Increíble El verdadero Quiero vivir así Siendo viejo Y no tirado en un asilo Espera las instituciones de car Ok, voy a Mientras limpiarle el estudio Tuki-tuki A mí no me gustaría Que me limpien Algo tan personal Porque sentiría Que lo pueden romper O que lo acomodarían Como no me gustaría Que lo acomoden No tengo opinión No tengo opinión porque todavía No está terminado No, no quería decir eso La verdad es que ya no tengo nada que decir Cada día que pasa me acerco más al final Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles Carl Pero ya basta de mí Veamos si tienes talento Inténtalo Intenta pintar algo A ver Has pido un pito Pero que ¿Qué pinto? Lo que tú quieras Inténtalo A ver Este voy a hacer una obra de arte No por nada sonríe mi androide, boludo Ya sabe lo que voy a hacer Vamos a pintar la estatua Sí God Ok, mojamos el pincelito Tuki-tuki No me dejó dibujar lo que yo quería Me cagó Me cagó Lo que pasa es que las respuestas acá son muy directas Yo tipo diría Me gustó el cuadrota Es por ahí Pero no te doy mi opinión Porque no está terminado A no ser que sí que me diga que está terminado Ahí le diría que me gusta Obviamente De la realidad Pero pintar no se trata de Reproducir el mundo Se trata de interpretarlo Mejorarlo Demostrar algo que ves Igual decir que te gusta algo Si realmente no te gusta Es un arma de doble filo Pero a veces Anda, inténtalo Agarra un lienzo Lo había dibujado God, ¿no? Tipo, lo dibujó igual Sí, cierra los ojos Ciérralos Confía en mí Ok Tierra para todo Ok, un elefante con tres patas de buitre Es lo primero que se me ocurrió igual Androides Humanidad Identidad Y está como buscando su identidad Así que la identidad Dudas Prisionero a lo mejor Ah, parece que estoy pintando yo, literal Eso es lo que dije Tiene mucha escena este juego Corte, es como ver una película Mientras jugás Y God ¡Uy! ¡Oh, por Dios! ¡Arte! No, increíble Tiene pinta del típico hijo Era obvio, amigo Otra vez ¿Y el dinero que te di hace poco? Es que, no dura, ya sabes Sí ¿Ya volviste a lo mismo, no es así? No No, no, te juro que no es eso No me mientas, Leo ¿Y qué importa? Solo necesito efectivo y ya El típico hijo con calle La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, claro, ya sé por qué Prefieres, prefieres cuidar a este muñeco de plástico que a tu propio hijo, ¿no? Dime, papá, ¿qué tiene esa máquina que yo no? ¿Es más listo? ¿Más obediente? A diferencia de mí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una simple máquina Leo es suficiente Suficiente No te interesa nada más que tú mismo y tus pinturas Nunca has querido a nadie Nunca me has querido a mí El rebelde con calle Leo ha irrumpido para pedir dinero Ok 5 de noviembre de 2038 Las once y media Ah, este es el mismo androide de hoy A este le encantan las monedas No, androides permitidos Ok Entro igual Uy Busca el TT E Anderson Ok, voy A ver No coincide Myers Michael Myers Es un asesino Ok Y vos El TT Acá está Lo tenemos Teniente Anderson Teniente Anderson Mi nombre es Connor Soy el androide enviado por Cyberlife Lo busqué en la estación Pero nadie sabía dónde estaba Dijeron que tal vez habría salido a beber algo Tuve suerte de encontrarlo en el quinto bar Qué quieres Fue asignado a un caso Hace un momento Un homicidio Que involucra un androide de Cyberlife Como dicta el procedimiento La compañía designó un modelo especializado Para ayudar a los investigadores Yo no necesito ayuda Y mucho menos de un imbécil de plástico Como tú Así que sea un buen robotito Y vete a la mierda Escuche Creo que debería dejar de beber Y venir conmigo Eso facilitaría todo para ambos Sí No quiero insistir Quiero irme y dejarlo Que se tome su vino Y su lo que quiera Y me voy Lo siento teniente Pero debo insistir Mis instrucciones estipulan Que debo acompañarlo ¿Sabes en dónde te puedes guardar Tus instrucciones? No ¿En dónde? En mi base de datos Le tapaba el horto Mejor olvídalo Tirarle la copa Invítale a otra copa A ver ¿Le digo algo? Sí Me compraré uno para el camino ¿Qué dice? Cantinero Otro igual, por favor ¡Apa! ¿Ves, Jim? Las maravillas de la tecnología Que sea doble ¿Viste? Yo te dije De ¿Dijiste homicidio? Sí Homicidio Era tan fácil Como ofrecerle una copa Nada, terrible Tu espera aquí No me tardaré Ok, soy paciente Yo me quedaría en el auto Si fuera yo Así que Como usted diga, teniente Yo le diría Sí, prefiero quedarme acá Mirando la lluvia Vos andás en lo que tenés que hacer Y te espero ¿Cómo que los diga? No No Yo me quedaría Yo me quedo Pero es por el juego O sea Si no me quedaría Pero es por el juego Hay veces que no me dejan alternativa Y toca hacerlo A tu casa ¿Qué parte de quédate en el auto No te quedó clara? Su orden contradecía Mis instrucciones, teniente No puedes hablar Ni tocar nada Y quédate lejos De mi camino ¿Entendido? Entendido Buenas noches, Hank Ya estábamos pensando Que no vendrías Sí, ese era el plan Hasta que me encontró Este imbécil ¿Con qué? ¿Te conseguiste un androide? Sí, muy chistoso Ya dime qué rayos pasó El propietario nos llamó Como a las ocho El inquilino llevaba dos meses Sin pagar la renta Así que pasó a ver Qué sucedía Entonces encontró el cuerpo No pasaba por ahí Tenía que pegar la vuelta Al palito, boludo El nombre de la víctima Es Carlos Ortiz Tiene antecedentes de robo Y agresión agravada Según los vecinos Era de esos solitarios ¡Ah, es el coso! No lo veían En ese estado No era tan urgente Como para llamarnos A todos en plena noche Pudo haber sido en la mañana Yo diría que lleva ahí Dentro de unas tres semanas Sabremos más Cuando llegue el forense Acá hay un cuchillo de cocina Tal vez el arma homicida ¿La cerradura fue violada? No El propietario dijo Que la puerta tenía seguro Por dentro O no es ese Sí es ese, ¿no? El asesino debió salir por atrás ¿Qué sabemos del androide? No mucho Los vecinos confirmaron Que tenía uno Pero al llegar aquí No estaba Yo necesito un poco de aire Pero tú Siéntete en casa Estaré afuera Por si me necesitas Revisar pruebas Cero de diez Ok Cada letra es perfecta Demasiado púrgulo Ningún humano escribe así Mal ¿Lo habrá hecho cara? Porque dijo que la letra es perfecta Entonces seguramente No tenga ni huellas O los cosos le ponen huellas A los No hay huellas dactilares Androides implicados ¿Ves? Es lo que decía Ah, qué asco ¿Qué estás haciendo? Analizo la sangre nada más Puedo analizar muestras En tiempo real Disculpe Debí advertirle Bien, pero No Te metas más evidencia En la boca ¿Entendido? Entendido Nada, terrible Maldición Esta mierda es increíble A ver, ¿qué datos? Sangre seca Análisis Ortiz Carlos No llega a ver la fecha de muerte Pero bueno Eso parece Opa Acá hay un desorden Acá podría haber una prueba Tranquilamente Mirá, acá hay un bate ¿Tiene sangre también? ¿Veis? Impacto violento Sí, tiene sangre Ya este Ya este lo analicé Y las huellas Supongo O algo así Este debe tener las huellas De Claro De Carlos Exacto El padre Perfecto Hacemos las pruebas Reconstruimos Le echo Se me pone la pausa Pero ¿A qué le pegó? A la nada ¿Cómo? Ok, le dio bastantes batazos Ese no tiene pinta de ser un androide ¿No? Huellas dactilares Ok Carlos nuevamente Ah, cuando tiró la silla Indicios de lucha Examina a la víctima Ok Tengo que seguir buscando pruebas Ah, ok ¿Qué decía? Acetona litio Thirium Ok Cristal rojo Eh, ok Estos son navajazos 28 puñaladas Hemorregia interna Hace sido hace más de 19 días Ah, decime que en el ombligo no tiene nada Ok Eh Pues a dactilares Perfecto Y No quiero revisar eso de ahí Espero que haya una prueba en otra parte Acá Perfecto Hora estimada de la muerte 23.30 Reconstruirlo Ahí está, gold Entonces Tuki Tuki Dijo No Dijustax Dijustax A ver, vamos a hacer así Tuki Tuki Ah Se cayó con una de las botellas Ahí está la La El que estaba peleando en la cocina, creo Y lo vino corriendo hasta el living Claro, porque en la cocina estaban peleando Tenés que tener rabia para puñalar a alguien 28 veces O sea, yo no la puñalaría ni una No, obviamente, pero ¿Por qué hace falta 28? Ok, cristal rojo Nuevamente La víctima tomó drogas Ah Ok En la cocina Me faltan pruebas igual Hay evidencias de un forcejeo La pregunta es ¿Qué sucedió exactamente? Reduzco que la víctima atacó al androide Con el bate Con el bate Concuerda con la evidencia Adelante El androide tiró la silla No El androide apuñaló a la víctima Exacto El androide apuñaló a la víctima Entonces el androide intentaba defenderse, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó a... Y le tiró la silla La sala de estar Ahí está, perfecto Le tiró la silla Lo siguió cortando Duro Y ahí está Y trató de escapar del androide Ok, tiene sentido El androide asesinó a la víctima Con el cuchillo Con el cuchillo No, en serio Se le va a clavar 28 puñaladas Con un bate, boludo La teoría no es tan ridicular Pero no nos dice a dónde se fue el androide El bat le causó daños Y perdió un poco de tirio ¿Qué perdió qué? Tirio Tirio Lo llaman plasma azul Eso, el plasma ese El cuchillo que alimenta a los biocomponentes androides Que se evapora y se hace completamente invisible en unas cuantas horas Pero apuesto a que tú aún lo distingues, ¿eh? Correcto Busca el divergente Ok, tengo que buscar rastros del plasma Ok, tengo que seguir el camino, supongo, ¿no? Ok, sí, perfecto Claro, es que es por la manera en la que se escapó, imagino Para dónde fue Ahora vamos a examinar Usar una escalera Ok, ahí arriba Las pistas llevan a lesban Busca el divergente Busca algo a lo que subirte Tengo que ir para acá, imagino Buscar algo, ¿no? Escritura obsesiva Opa Ofrenda religiosa La verdad no sé Supongo que tendré que buscar una silla, ¿no? Caballero, ¿me prestan una silla aunque sea parte de la evidencia? Perfecto Perfecto, pa Oye, oye, oye ¿Qué vas a hacer con esa silla? Es para subirme a algo Uh, se habrá terminado Se le terminó la batería, seguro Uh, ya, me hizo cagar Eh, pero igual es posta Se les puede terminar la batería Lo que pasa es que pensé que la sombra era Oh Yo pensé que la sombra era el tipo, ¿entendés? El androide Buenas Tranqui, vengo en son de paz ¡Pajero! No es para eso Solo me estaba defendiendo Me iba a matar Te lo suplico No les informes Pero no me dejó No No me dejó decidir Yo tenía que decidir si lo delataba o no Pelotudo, dejame decidir Yo quería decirle que no Uy, ahí Ahora, eso era un recuerdo, ¿no? De la noche ¿O no? Claro, porque se murió hace 19 días La Ahí no tiene barba Pero en realidad la barba sigue creciendo Cuando uno muere, ¿no? Se ve la comida Ok, chile No había mucho en la cocina No era él, creo Puede ser La casa es distinta Así que no sé A lo mejor no es él Deja de moverte Maldita sea Me pones nervioso Es que yo por eso cuando lo vi al... ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Qué? ¿Qué? Esta es nuestra vida soñada, ¿eh? ¿Piensas que esto es sencillo? ¿Crees que por mi culpa vivimos en esta pocita de mierda? ¿Y que por mi culpa se fue la puta de tu madre? ¿Deberías dejar de consumir drogas, Todd? A veces me asustas, Todd La muy perra se fue sin decir nada Una increíble La muy puta me abandonó Por un simple contador de mierda ¿Tú tienes la culpa? Papi, no ¿Tú tienes la maldita culpa? Hace algo, cara ¿Clavele un guchillo en la espalda? Regresa aquí Regresa aquí Regresa aquí de inmediato Una increíble Yo me corro porque me va a pegar una piña Te quedas ahí No te muevas para nada O te dejo peor que la última vez Ah, la última vez, claro Ah, yo entendí, amigo El dibujo del androide Cuando estaba roto Era por eso El momento donde la fueron a buscar No era que la estaban comprando por primera vez Sino que la habían remodelado Porque la hizo mierda Recién acaba de conectar mi mente No te muevas Pero me quiero mover Movete 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 Me moví Ahora rompí el sistema Puedo hacer lo que se me cante el orto Protege a Alice Perfecto, sí Vamos a eso Razona con todo No, no, no Yo me voy a proteger a Alice Agarro el arma y lo acampeo Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba No, está en la habitación del Ah, agarra el arma Agarra el arma Agarra el arma Agarra el arma God Ay Ay, ahora sí Te llegó el bigote Gol ¿Qué mierda haces? Baja el arma y lárgate de aquí Te lo ordeno No Quiero que la deje tranquila ¿Quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? ¿Le dispararás a un humano? No No La re... Sé que tienes un problema Creo que habrá que arreglarlo Oye, opa 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 Cuidado, cara Vamos, juega mi equipo Ven aquí, perra No Era como si era él, literal Alta papá, no la lastimes Déjala ya Soy tu dueño Haces lo que yo diga Pensé que era el cinto Ahora la pistola, ¿no? Ok, nos vamos Empezó a pensar por su propia cuenta God, ¿eh? Gol Pero al fallar el sistema No la ponen a buscar o algo Porque Es como ir contra las reglas De los androides, ¿no? Porque Tipo Tendría que salir la alarma O algo en el sistema O sea que entonces Entonces El que cozo El que murió ahora No era el mismo A mí me sonaba Que era otro Tipo otra víctima Pero a la vez Era como muy parecido Pero al final El de las 28 puñaladas No era él Esa fue sin duda La fiesta más aburrida De los últimos 25 años Cada vez que voy a una Me pregunto a mí mismo ¿Qué diablos hago aquí? Odio las fiestas Y a todos los aprovechados Que van a ellas Bueno, es una oportunidad De conocer a quienes Admiran su trabajo Sí, 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 sí A nadie le importa el arte Lo único que les importa es Cuánta plata les dejará Ven, tomemos un trago Tanto alboroto Me ha provocado Mucha sed Se ponía de vuelta No sé por qué Me da paz pasear al viejo Por la sala En el jueguito Tengo la edad Para elegir mi medicamento ¿Qué dijo? No sé Es que estaba hablando De otra cosa Eso es No tengo fallas Yo no puedo fallar Llamar Buah, re rápido Yo no iría todavía Esperaría un poco más ¿No te querés tomar un cafecine O algo así? Uy Uy Pero miren quién llegó El muñeco de mi papá Leo ¿Qué sucede? Como no me ayudas tú Me ayudo yo solo Es increíble Lo que algunos pagan Por esta mierda No lo toques Igual todos me pertenecerán Tarde o temprano Tómalo como un adelanto De mi herencia Marcos Aléjalo de ahí Sácalo de aquí No lo me ponga En la pausa En un momento tan denso Es que Leo se vaya Dale Lo cagamos a palo A ver No va a razonar Voy a advertirle Escuche Ya llamé a la policía Es mejor que se vaya Exacto Siempre me dices Que me vaya ¿Qué pasa papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto Como esta puta cosa? No más Vete Ahora mismo Anda vete ¿Qué tiene que yo no? Déjalo en paz A ver Muestra qué puedes hacer Marcos No te defiendas ¿Entendido? No hagas nada Y está para una abuela Cagada palo A ver Ahí dice Debo decir por mi cuenta ¡Oh, sí! ¡God! Ay, claro, claro Olvide que no eres Una persona de verdad Solo eres un inútil Pedazo de plástico No, Leo Déjalo tranquilo Te voy a destruir Entonces quedaremos Papá y yo Te voy Cerrá el orto Pelotudito Ey, pero no quería matarlo No era para matarlo Era para embugarlo No me hay que sacar De encima mío Sí, bueno No digas nada Ruega perdido Explica No digas nada ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Vete! ¡Marcus! ¡No te muevas, cabrón! ¡Eh! ¿Y qué sabía Si lo había matado él? ¿Cuánto estuviste En el ático? ¿Por qué no intentaste huir? No es más fácil Di algo con un demonio No es más fácil Robarle la base de datos Y saberlo todo lo que hizo Y lo que piensa ¿Qué pérdidas de tiempo Interrogar a una máquina? No dirá nada jamás No estaría de más Golpearlo un poco Después de todo No es humano Los androides No perciben dolor Solamente lo averiaría Y tampoco diría nada Gol Los divergentes Tienen una tendencia A la autodestrucción Cuando están en situaciones Estresantes Bien sabelo todo ¿Qué debemos hacer? Quizá pueda interrogarlo Exacto Lo que dije Sí No perdemos nada Adelante El sospechoso Es todo tuyo Ok, Gol Voy Consigo una confesión Ok Voy a hacer que confiese Explorar el archivo Ok, sí que al final Le da otra persona Estoy vivo Analizar Está bastante chocón ya A ver Inestabilidad del software Por la idea de autodestrucción Baja Es que eso indica Como el estado del androide En el circulito Daño crítico De nivel 2 Provocado por un bate de béisbol Marcas retardadas A lo largo de 16 meses Provocadas por cigarrillos Ok, la sangre de Carlos Obviamente Y el modelo Y todo eso Gol Propiedad de Carlos Ortiz Claro, porque te dice La propiedad y todo De quien es Gol Alcalce el nivel óptimo de estrés Para obtener una confesión Ok Vamos a preguntarle por el nombre Siempre es bueno Mi nombre es Connor Bueno Cuéntame de ti ¿Cuál es el tuyo? Nuestras fotos Normalmente se suelen mostrar las fotos Aunque lo perturbás un poquito Pero Es como Mira lo que hiciste Apuñalado 28 veces No, ahí le está metiendo mucha presión Pero bueno Eso Estaba escrito con su sangre en la pared Ah Voy a consolarlo Le voy a decir Todo está bien Tu mamá está en casa Escucha Sé que te han pasado muchas cosas Pero tienes que ayudarme A entender lo que pasó Pero está bajando Y yo estoy consolándolo Voy a tener que amenazarlo O sea Voy a tener que hacer Como se hacen estos trabajos Creo que no comprendes La situación Asesinaste a un humano Ellos te desarmarán Si no dices la verdad Ah Ahí está ¿Ves? Ah Es que tenemos que llegar Al nivel de estrés máximo Para que confiese ¿No? Claro Que pelotudo No hay que simpatizar Hay que pelotudearlo Si no dices nada Analizaré a profundidad Tu memoria No No Por favor No hagas eso ¿Ves? Ahí está God Me lo habían dicho al principio Creo Y yo no me di cuenta Me van a destruir ¿No es así? Adivinaste Le voy a decir la verdad Quieren desensamblarte Y buscar los problemas En tus biocomponentes Es lo único que les queda Para entender Lo que pasó ¿Por qué quisiste Delatarme? ¿Por qué no me dejaste Ahí nada más? Vamos a mentirle Con consuelo A ver ahora Te habrían encontrado De todos modos Yo solo me adelanto Si te hubiesen encontrado Antes Te habrían disparado En ese lugar Bien Lo calme demasiado No me quiero morir Entonces confiesa No No puedo No puedo Estaba sangrando Implorándote piedad Pero tú lo apuñalaste Una y otra Y otra vez Por favor Por favor Déjame tranquilo No Sé que tú lo mataste ¿Por qué no lo reconoces? Por favor Ya basta Solo ti Yo lo maté Es tan difícil De decir Ahora no Ahora no Porque si no se va a autodestruir Por favor Déjame tranquilo De acuerdo Todo va a estar bien Hay que estresarlo Pero no tanto ¿Entendés? Óptimo ¿Ves? Ok Ríndete Para siempre No pude hacer que hablara Pero Yo me rindo ¡No! ¡Pelotudo! Se tenía que rendir el ¡No! ¡Salame, Milán! No Era que se rinda el otro No que nos rindamos nosotros Para perder La concha de tu madre Tanto trabajo Para decirle me rindo Pero yo no quería decir Que se rinda él No, 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 no La rica No, no, Dios mío No te la puedo creer Ven, me fui por otra historia Boludo, ¿ves? No, no Yo no me quería rendir, amigo Eh, continuar, ¿no? ¿Te imaginas que estamos ahí En la puerta saliendo? ¡Estamos de nuevo! ¡La concha de tu madre! Ahora estamos otra vez Donde estábamos antes Perfecto No me voy a rendir Tu madre se va a rendir Convencer Sondea su memoria A ver Convencer Comprensivo Ordena Amenaza Ordena A ver Eres una máquina Diseñada para obedecer Así que obedece Ya dime qué pasó Para, para Eh Si eso quieres No digas nada A fin de cuentas No es mi asunto Porque a quien están acusando No es a mí ¿Verdad? Se me está yendo Se me está yendo Para, para Pelotudo Deja de coso Para, para Protegelo Confiesa Y yo voy a protegerte Te prometo Que no dejaré Que nadie te haga daño Lo recagaba A putear Y después le subía El nivel de 3 de vuelta Y después se lo bajaba Hacía todo lo que me decía Pero Siempre había algo mal Y un día Tomó un bat Y comenzó a golpearme Por primera vez Me sentí Asustado Tenía miedo De que me destruyera Tenía miedo De morir Así que Tomé el cuchillo Y lo apuñalé En el estómago Me sentí mejor Así que Lo apuñalé Una Y otra vez Hasta que Cayó al piso Había sangre Por todos lados Estatulita de inscripción Como que desvan Que desvan Inscripción ¿Por qué te escondiste En el ático En lugar de escapar? No sabía Qué hacer Por primera vez No había nadie Que me dijera Tenía miedo Y me escondí ¿Por qué escribiste En la pared Estoy vivo? Él siempre me decía Que yo no era nada Que solo era Un pedazo De plástico Tuve que escribirlo Porque él se equivocaba RA9 Estaba escrito En la pared Del baño ¿Qué significa? Ya llegará El día En que dejaremos De ser esclavos Oh No más amenazas No más humillación Nosotros Seremos Los amos Uy Se revelan Se revelan La escultura La del baño Tú la hiciste ¿Verdad? ¿Qué es lo que representa? Es una ofrenda Una ofrenda Para ser salvado Ofrenda La escultura Era una ofrenda Una ofrenda ¿Para quién? Pro reina Solo RA9 Puede salvarnos Y quiero saber más Sobre RA9 RA9 ¿Quién es RA9? No me dijo ¿Cuánto comenzaste A sentir emociones? Antes me golpeaba Y yo jamás decía nada Pero un día Me di cuenta Que no era Justo Sentí Rabia Odio Y supe Lo que tenía que hacer Terminé A ver A veces depende Me quedo pensando En que Quizás lo de El rendirse Tampoco era una Una mala opción Para que él no confiese Porque tipo Se defendió ¿Entendés? Entonces O sea No cumplía el objetivo Pero a lo mejor No siempre tenés que cumplir El objetivo No sé si me explico Tipo hay veces Que por ahí podés Ignorar el objetivo Y seguir tus No sé O sea O eso de primer momento No lo hubiera delatado ¿Entendés? Me hubiera ido Y hubiera dicho No encontré nada Pero no me dejó de seguir Cris, enciérralo Bien, vamos Déjenme en paz No me toquen ¿Qué mierda haces? Muévete Tranquilo No haga eso Si se siente amenazado Se autodestruirá No te metas, ¿quieres? Ningún puto androide Va a decirme qué hacer No lo entienden Si se autodestruye No podremos investigar Te dije que cerraras La puta boca ¿Crees? ¿Vas a sacar a esta idiota ¿O qué? Lo intento No puedo permitirlo Déjenlo tranquilo Ahora Te lo advertí Hijo de puta Es suficiente Ocúpate de tus asuntos Hank Dije Que ya es suficiente God Mierda ¿Decabió? Esta vez no te saldrás Con la tuya ¿Decabió? ¿Decabió? Mierda Dejen que lo siga Fuera del cuarto Y no causará problemas La verdad está adentro God Han enviado al androide De vuelta a su celda Sí O sea Está perfecto Yo creo que De todas las opciones Es algo Correcto también ¿No? Uy A esta cara Bien Última parada Última parada Sí Deben bajarse A mí me pasó eso Una vez Boludo Despierta Debemos irnos Me bajé En el último En la parada Boludo Te lo juro Era el último Éramos yo Y el colectivero Mío No hay nadie Literal Algo No me acuerdo Por qué había pasado Creo que me había pasado De largo O algo así Era mi primera vez O de mis primeras veces En colectivo Y me pasó eso Amigo Literal creo que Me bajé En la casa Del colectivero Porque Lo estacionó Fuera de su casa Y se fue adentro Y tipo Yo llamé Al final Terminé llamando A mis viejos Y me vinieron a buscar Tipo Fue muy random eso Fue como que Me pasé la vida Supe a donde Va un colectivo Después de que Termina de trabajar El colectivero Fue god Fue alto viaje Creo que fueron Un par de horas En colectivo Vale Decía que me estaba Tomando un Un bus A no sé A kilómetro Necesitamos resguardo ¿Sabe dónde podemos Pasar la noche? Me estoy cargando Déjame en paz Amigo Esto me hace Acordar cuando Fui a Los Ángeles Al torneo Este Coso De De la World Cup De Fortnite Y caminaba por acá Yendo a buscar Una hamburguesa Boludo A las Dos de la madrugada O por ahí Yo quería buscar Hamburguesas Y creo que terminé Llevando nuggets Porque no estaban Las hamburguesas disponibles No sé cómo era la vaina Esto es un refugio God Está al otro lado De la ciudad Necesitamos algo Para hoy Subite al camión Vamos Alice Sexo mental Mira Estos te dan pescados En Fortnite Si a él Tal vez Vamos a entrar Al menos No está tan frío Repelotuda Era la dueña La que Otra vez Kakashi Boludo Está en todos lados Eh Ven ¿Qué es lo que quieres? Comprar Vengo con una niña Y no tenemos A dónde ir Tendrá un poco de dinero Para poder rentar Un cuarto Mierda ¿Una androida Indigente? Ah Esto es increíble Oye Esto es una tienda De conveniencia No el ejército De salvación ¿Ok? Robate un chocolate Para la niña Y andate Mejor vete Si no vas a comprar Nada Esa ¿Viste? Me leíste la mente Robar al cajero Arma A la mierda Bueno Es por el bien De la niña Bueno Puedo probar Robar directamente A ver Para 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 Todavía no Todavía no Para Como último recurso Lo hago Van acá Voy a ver si me deja robar Algo para comer Y listo ¿Ves? Pero para Acá me ve Para 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 Tiene que ser un lugar Donde no me vea Yo si tuviera En la situación En la vida real No lo tendría que hacer Pero haría esto ¿Entendés? No No un peluche No Comida Comida Pero me lo va Me va a ver Si agarro eso Ok Ve Estas son las cámaras Es decir Que me puede ver No puedo desactivar Las cámaras Soy un androide Agarraba un Un hacha Ok En la parte de los chocolates Hay un punto ciego La retraijaría el pedo Y no me ve el pelotudo Robar Nah Realmente increíble ¿Ves? No hacía falta amenazarlo ¿Podemos robar otro? Uno para mí Bueno Estamos ready Vámonos ¿Será que nos podemos meter En alguna parte de acá? Uy Buscar refijos para pasar la noche ¿Dormir en un coche abandonado? Y podría ser, eh God Sí, dormir en el coche God Adentro está seco Y nadie nos encontrará aquí No quiero dormir ahí ¿Buscamos algo mejor? No, es una niña No, es una niña No entiende que no podemos ir a otro lado Hay que decirle que nos quedemos acá Hay que convencerla Es mejor quedarnos aquí, Alice Lo importante es que estemos seguras Y es solo por hoy Exacto, ¿ves? No se va a morir tampoco Da calor a Alice Ok, perfecto Justo encontrabas una Encontraba una Ah, no, es una camisa Yo digo, una sábana ¿Sabes qué? ¿El chocolate? Tengo un chocolate ¿Tienes hambre? ¡No, ahora cómetelo! ¡Me lo hiciste robar! ¿Por qué no me quería? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? Yo quería una vida como la de las otras niñas Tal vez hice algo mal Tal vez no fui tan buena Por eso siempre estaba enojado Solo quería que fuéramos una familia Solo quería que me quisiera ¿Por qué no pudimos ser felices? No No lo sé, Alice No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás Te lo prometo ¡God! Miren cómo podría variar Increíble ¿Esa es la estatua? ¿Qué? ¡Ah! Es coso ¡Terminator! Víctor, cómo no me di cuenta antes de quién era, boludo Visión defectuosa Palacio De la mente dañado Y sí Se comió una bala duro Eh, ok Todos los sistemas de moda Ahorro de energía defectuoso Malse, también se le debe estar terminando la batería ¿Pero qué pasó ahí, boludo? Porque tipo, le pegó un tiro Pero después se derrumbó todo al carajo Reemplazar piernas No, increíble Compatible Pero tipo Eh, necesito entender Necesito entender cómo terminó acá Porque tipo, le pegaron un tiro Y después se lo tendrían que haber llevado a algún lugar Y hay otros androides Y hay otros androides en el lugar Destruidos Mirá la cantidad de androides que hay ahí tirados ¡Hay uno vivo! Creo que hay uno vivo Este de ahí atrás está vivo ¿Le va a robar el corazón? O sea, el... Robarle batería ¿Le podrá haber robado la batería? ¡Ay, me cagué todo! Hay un lugar donde podremos ser libres ¡Encuentra Jerisco! ¡Encuentra Jerisco! Uy, se quedó sin batería ¡Bueh! Nada, de repente estamos en Kratos ¿Y ahora? Busco una unidad óptica Un... Ok Este tiene que tener una ¿No? Te lo ruego, por favor Ponle bien No quiero seguir viviendo Bueno, es una máquina No siento dolor ¡Rápido! Ok A ver Incompatible No, terrible ¿Y ese tiene el ojo? ¿No? No Compatible Ok Lo levanto Y lo saco ¡Ay, al fin! ¡Oh, me estaba quemando a mí los oídos! No ¡Ay, pero ahora está más fuerte! Nah, estamos agonizando Y seguimos dando vueltas, boludo Es increíble Es realmente terrible Nada terrible Nada terrible Estaba cantando A mí hoy hay una banda de Cyborg ¿No me puedo encontrar un coso? Decime que eso es compatible Eso tiene que ser compatible ¡Gol! ¿Pero no moriría, sí? ¿Pero al sacarle a eso no debería morir? ¡Qué raro! Ok Ok, me falta el ojo ¿Alguien tiene un ojo? A ver ¡Ay, el fin! ¡El ojo, boludo! ¡Ay, el fin! ¡El ojo, boludo! ¡Ay, increíble! Queriendo me armar me desarmé, boludo Aparte son todo como cosas que se insertan y listo ¡Estado estable! ¡Wow! Ahora sí, volvemos a la normalidad Ahora sí, vámonos Tenemos todas las partes Estamos como nuevos Estamos pipí, cucú ¡Ay, pero! Ok, pensé que iba a ser L1 R1, L1 R1, L1 Y no lo era Ok Parece que estoy escalando a la pirámide del Mortal Kombat Que caí Aussack Que caí E M Y M M Y M Y M Y M Como que ya puede sentir, ¿no? Ahora es como una persona normal. Una increíble. Una increíble, se fue como si fuera un superhéroe. Busca a Amanda. Ok. Vamos a buscar a Amanda. Es completamente lo contrario al escenario que estábamos recién. Está muy bonito el lugar, pero no me lo voy a poner a recorrer todo buscando a Amanda. Hola, Amanda. Hola, Amanda. Hola, Amanda. Ah, terrible. Connor. Qué alegría verte. Felicidades, Connor. Connor. Encontrar a ese divergente no fue fácil. Y lo interrogaste de una manera muy astuta. ¿Eh? Fue evidentemente eficiente, Connor. Gracias, Amanda. Le solicitamos al DPD que nos lo entregue para estudiarlo mejor. Podría darnos información de lo que pasó. Parece que el interrogatorio fue... un reto. ¿Qué impresión te dio el divergente? Traumatizado. Tiene un trastorno por estrés postraumático por el maltrato de su dueño. Como si el programa original hubiese sido reemplazado con instrucciones nuevas. El... Teniente Anderson fue asignado oficialmente al caso de divergencia. ¿Qué opinas de él? Inseguro. Definitivamente no es lo que esperaba. Pero... No tengo información suficiente para dar una opinión definitiva. Exacto. Desafortunadamente, no tenemos más opción que trabajar con él. ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Amable, adaptable, indiferente... No lo sé. Amable. Trataré de establecer una relación amigable. Si logro que confíe en mí, será bueno para la investigación. Más y más androides están divergiendo. Hay millones en circulación. Si se inestabilizan, las consecuencias serán desastrosas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife haya creado. Si alguien puede descubrir qué está pasando, eres tú. Puedes contar conmigo, Amanda. O sea, ese es el pene enorme de los androides. Date prisa, color. No hay mucho tiempo. Clave. Buenas. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. ¡Nada increíble! Lo hacían por los párpados. Estoy buscando el escritorio del Teniente Anderson. Es el escritorio de allá. Gracias. Muy amable. Ok. Este es el Teniente. No. ¿Ah, sí? Disculpe. ¿Sabe a qué hora llega el Teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche. Si tenemos suerte, llegará antes de mediodía. Ay, Shrek. Gracias. God. Espero ahora la comisaría. Ok. ¿La mido o la voy a recorrer? Ah, ok, voy. Avanza en el caso. Ve a ver al divergente. Perfecto, sí. Me gusta avanzar en el caso por mi propia cuenta y sin dar... Ay, no puedo poner acá. Ah, ahí está, mirá. Me van a destruir. Ah... Lo lamento. No es lo que quería. Pero no puedo hacer nada. ¿Qué? Eso no era lo que tenía que decir. Hay algo que no quisiste decirme. Tienes que decírmelo antes de que te lleven. Secreto. Lo que dijiste ayer. La verdad está adentro. ¿Qué significa? Voy a morir. No, sacatelo de la cabeza. ¿Qué, amigo? El juego dice cosas que yo no quiero decir. Me caga. No. Déjame pasar. Tómatela. Ups. Sigue a un punto de no retorno. Y yo tengo que llegar a una de estas dos. Es la que más me interesa para que la historia sea más larga y que tenga más sentido, ¿no? Pasa que yo no quería esa decisión. Cyberlife, la compañía que me fabricó, realiza una encuesta a los usuarios. ¿Le gustaría participar? Quizás otro día. No hay problema. Tal vez en otro momento. Eso, exactamente. Ya me entendiste. Perfecto. Ok, vamos a intentar hacerlo bien. ¡No! Indiferente para... Solo eres una máquina. ¡No, pajero! Eso no importa. Pero... ¡Ay, pajero de mierda! No, no. Hay algo que no quisiste decir. Es que no. Es que... Todas las respuestas son malas. El conchudo no me deja decir que no lo vamos a destruir. Divergentes. ¿Conoces a otros divergentes? Dime, ¿son muchos? Ay, no. Joder, macho. Me cago en la puta. Voy a morir. ¡No! No. No. No te vas a morir, amigo. Vos creeme. ¡No te mates, eh! Ay, no. Otra vez no. No. Otra vez no. Amigo, todas las opciones eran... ¿Nesbastas? Ser sincero le hubiera dicho... No. Tenemos que matarte. No puedo hacer nada. Vas a morir igual. Eh... ¿Indiferente? Eh... ¡Vas a morir! ¿Por qué se me pone la pausa? Deja de poner la pausa. No puedo volver a verlo, Teniente. Ay, Jesús. ¡Hank! ¡A mi oficina! Lo llama el señor Pícoro. No. Cada día me llegan diez casos nuevos relacionados con androides. Antes teníamos incidentes aislados. Como ancianas que perdían a su criada androide y mierda así. Pero ahora, tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche. Ya dejó de ser un problema solo de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. Cyberlife envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología. Será tu compañero. ¡No salgas con eso! No necesito un compañero y menos esa basura plástica. Hank, estás comenzando a fastidiarme. Eres teniente de policía. Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada. ¿Sabes qué palabrotas hay en esta boca para ti? Ok, ok. Haré como que no escuché eso. Para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario. Porque esto ya parece una estúpida novela. ¡Esta conversación se acabó! Jeffrey, por Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces? Se lo decían adelante. No es suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo, o me entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. Mal, era parecido una pelea de Boss. De Boss Lightyear y Woody. Que tenga un buen día, capitán. Y ahora no me dejan decidir porque se me va el tiempo, boludo. No te lo puedo creer. No es increíble. ¡Me rindo! ¡Adiós! No es increíble. Este juego es terrible. Comprensivo. Pragmático. No sé, amigo. Es que tengo que buscar en Google estas palabras, boludo. Constructivo. Vamos a construir un castillo. Es un honor poder trabajar con usted, teniente. Seguramente seremos un gran equipo. Es increíble. Vamos a ser socios para la máquina y el hermano. Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor. Exacto. ¿Cuánto te mide el pito? ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá. Wow. Viste cuando no quieres estar cerca de una persona y como que hace cosas a tu alrededor que decís, oh, y andate la concha de tu madre. Vamos a empezar a laburar. Si tiene archivos de divergentes, quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. ¿Qué dijo? Food Hour. ¿Hace mucho que conoces al Capitán Paulo? RGD. Sí. Demasiado. Horas. Me preguntaba. ¿Llega a la oficina a esta hora siempre? RGD. Yo llego a la hora que llego. Y ya deja de patearme los huevos, ¿quieres? Desaparición. López Gordon. Agente encargado del uniforme. Y den... El denunciante declara que dejó al androide en casa antes de irse a trabajar. Es posible que el androide saliera de la casa sin que se le ordenase. Y sí, amigos. Están revelando. El denunciante asegura que le atacó a un androide modelo... Que trabajaba como camarero en un restaurante de la cadena Fast. ¡Se están revelando todos! ¡Oh! ¡Cara! Referencia del caso Homicidio. William Stodd. Claro, el padre de la niña esta. 243 archivos. El primero es desde hace nueve meses. Todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación. Informaron que una X-400 asesinó a un humano anoche. Podría ser un buen inicio para la investigación. Directo. A ver, fraco. Está bien que no quieras trabajar, pero hay que hacer... Yo entiendo que usted enfrenta problemas personales, teniente. Pero usted tiene que superarlos y... Oye, no me hables como si me conocieras. No soy tu amigo y no necesito tus observaciones. Estaba terminando de decidir. No estaba eligiendo. Decidido. A ver, pedazo de estúpido. Me acercaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. ¡Gol! Esa es la actitud. Escucha, idiota. Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura. Y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida. Si no quieres empeorar todo. Insistir. Disculpe por interrumpir. Tengo información sobre la X-400 que mató al tipo anoche. La vieron en el distrito Ravendale. En eso estoy. Hay que hacerle reconocer cuando no está haciendo las cosas. Esta también se tiene que sacar el chip para que deje de ser rastreada y sea como que su vida de humano. Se tendría que cambiar y sacarle el chip ese que tiene. A ver, tukituki. Claro, el problema es que un androide, si no se queda parado en una cosa, se va a descargar. La policía patrulla la zona. Ok, entonces vamos a tener que ir por la puerta esta que está acá, ¿no? Ligera. Agarrar. ¿Qué es para dejar alguna evidencia o una pista o algo? O para buscar... Ay, el sonido de la tijera, boludo. Claro, para cambiar la apariencia. ¿Y los negros ojos azules? God. Pacherito. Ey, me gusta el tinte, pero no es blanco del todo. Pensé que iba a ser blanco blanco, pero así le queda más a combinación con los ojos. God. Pacherísima. 10 puntos. Lo que pasa es que un tinte así en la vida real te dura un día, te bañás y al otro día ya lo tenés hecho color, no sé, témpera. Ahí está, lo que yo dije es que se saque el chip. God. Cambia de aspecto, perfecto. Bueno, buscar otra ropa. Tuki. ¡Clave! Ahí. Qué fachira que es, boludo, ¿no? Ok, por lo menos tiene ropa nueva. Beb. Alice. Despierta, Alice. ¿Entonces no fue una pesadilla? No. No. No, no fue una pesadilla. ¿Cómo te sientes? Tengo frío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mmm. El androide de ayer me dio una dirección, dijo que ahí nos podrían ayudar. El tren pasa del otro lado de la carretera. La estación debe estar cerca. Igual la dirección esa puede ser una... Puede ser peor. Pues vamos. Porque por ahí van los cosos que están rotos o los que se pueden llegar a autodestruir. Y es como que puede ser peor el lugar ese. Así te ves más linda. ¿Ves? Piensa lo mismo. Ahora pareces una verdadera humana. Uy, ahí está Hank. Uh. ¿Cómo con eso? Tomó el primer autobús que pasó. Y se bajó en la última estación. No fue una decisión planeada. La motivó el miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden abrumarlos y toman decisiones irracionales. Pero eso no nos dice a dónde fue. No tenía planes. Ni a dónde ir. Está ahí. Ay. Ay. Corré. Nivel de peligro. Eluda a los policías. Ok, voy. Nos podríamos arriesgar e ir a través del policía ese. Pero por ahora no creo que lo haga. Aunque por ahí en una me voy a tener que arriesgar e ir por un lugar donde hay un policía y listo. No. Eso es más peligroso que la mierda. Escondete. God. Ahí hay peligro. Ah. Ya está. Tomate el palo. No hay nivel de peligro acá. Uy. Ay. No increíble. Oigan. Un momento. ¿Cómo? Las vimos yendo hacia la estación del tren. No. Pero corre para el otro lado. No te voy a ayudar. Espérenme. ¿Qué? Yo soy ustedes. Yo juego para ustedes. Soy la misma persona que los controla a ustedes dos. Era una violada de mente terrible el juego. Están allá. Ok. Ok. No dispare. Se le requiere funcional. Oh. Oh. Mierda. Es una locura. Ay. Cuidado. Ay. Oye. ¿A dónde vas? No puedo dejar que escapen. No lo harán. Jamás llegarán al otro lado. No me puedo arriesgar. Vas a hacer que te maten. No vayas tras ellas, Connor. Es una orden. Yo igual me iba a rendir porque no quería que la atrapen. No puedo dejar que ahí se sea arriesgada. No puedo dejar que te Crowd. No puedo dejar que se vaya a ir sinable. Ok. Ay. 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 Amigo, con esa vestimenta y ese pelo Y eso me hace acordar a alguien No sé a quién Varias fuentes reportan que CyberLife Le asignó un detective androide a la policía de Detroit Si bien por varios años Hemos tenido asistentes androides de policías Este sería el primer caso En que se permite que un androide Tenía un papel activo en investigaciones criminales Acudimos a CyberLife Para hablar al respecto Aparte que tengan los ojos de distinto color Hace que sea más difícil de reconocer Como Cyborg Porque a los Cyborg no le pondrían ojos de distinto color Le sobran un par de monedas Ah, este es el símbolo, ¿no? Algo así Ah, es esto mismo Entonces es acá Ok, God Busca este graffiti Ok, ahí lo busco Encontré el graffiti God Símbolos que hay que buscar Supongo que este Y supongo que... Ah, acá está Ah, boludo, pero es el mismo Pelotudo Pensé que era otro distinto Me hace buscar dos iguales Ok, lo vi al otro de abajo Es que claro Ahora cuando sé que tengo que buscar solo esto No soy tan pelotudo Pero como estaba buscando un logo distinto a ese God Ok, el otro debería estar avanzando por acá Excelente Mano Q Belio, belio, belio Tutuki Se supone que tengo que ver algo acá Ah, no, increíble Ah Juegan con mi mente Putos Es que yo no vengo a ser tan tryhard, amigo Y me hace re tryhardearla Ok Previsar, le cerro la ruta Saltar y picar Haría que caiga con Más fuerza todavía Que saltar solo Ah, bueno Así sí Yo Yo el palo no lo había visto No lo tenía en mente Es que yo la estoy tryhardando mucho, boludo Y el juego tampoco es tan vivido Ok Creme Brulee Perfecto Y está ahí arriba Lo vi Ok Tucson Ok Easy peasy Ahí hay otro Ok No sé cuántos más me va a hacer buscar Pero parece que estoy buscando a mi crush Volve para atrás Rebobina el tiempo Cuidado porque te haces mierda ahí Vamos para acá God Nada, es increíble El parkour de la vida God Ejecutar Ahí va el pro parkour Ah, increíble Ok El siguiente graffiti Estaba Acá Ok Ese está enorme ¿Listo? Ah, God ¿Y eso? Ok Acá debería estar la otra pista, ¿no? Pero mirando para atrás es la otra pista, creo Ah, ¿ya está? Ah, God Ok Yo se iba buscando Retraiger ¡Ah! Me cagué todo, boludo La concha de tu madre Ok Subite por ahí Y te vas para ahí arriba God Ok Ok Tuki Bien Bien Amigo, es increíble igual la calidad gráfica y todo del juego en sí Y qué locura que el juego vaya cambiando dependiendo de las decisiones y todo eso Es God Amigo, es que mirá esta escena Parece una película, boludo Ah, no, es como flip... Estoy flipando con el juego Y Kratos se lanzó al vacío Uy, flow de Resident Evil Ok Creo que es un buen momento para dejarlo por acá, ¿no? En las alcantarillas O bueno, no sé dónde concha estoy Pero creo que antes de seguir Es bueno dejarlo por acá en la oscuridad, ¿no? ¡, no sé si no se tocó? Espera ¡Vamos a ver! No sé si no se tocó ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.